Ilustraciones para discursos Anécdotas Las mejores historias Canal Biblia vs. Religión presenta Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio. Después de haber finalizado su discurso, invitó a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Después de unos momentos, un hombre que trabajaba en el campo, aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo, comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre continuó imperturbable pelando la naranja y finalmente se la comió. Cuando terminó de comérsela, se volvió al conferencista y le preguntó, ¿Estaba dulce o agria? No me preguntes tonterías, respondió el orador con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? El hombre, aún con los desechos de la naranja en sus manos, respondió, ¿Y cómo puede usted saber de espiritualidad si nunca la ha probado? Esto me hace recordar otra historia. Se dice que dos amigos, un astronauta ateo y un neurocirujano cristiano, discutían sobre la existencia de Dios. El astronauta de forma arrogante le dice, Yo he subido mucho a los cielos y nunca he visto a Dios y a los ángeles. El neurocirujano sonriente le dice, Yo he abierto muchos cerebros y aún no he visto un solo pensamiento. La Biblia en Romanos 1.20 nos transmite la idea de que en las cosas creadas podemos ver lo invisible de Dios.